El tercer domingo de cuaresma Del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo del 13 al 25 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían paloma les dijo Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años se han llevado a la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura y las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua Muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque los conocía todos Y no necesitaba que nadie los descubriera lo que es el hombre Porque él sabía lo que hay en el hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de Juan reinició la actividad de Jesús Con la alegría de las bodas mesiánicas Ahí Jesús se manifiesta como el esposo mesiánico Es decir, anuncia una nueva alianza Y lo hace denunciando las instituciones que permitió la alianza antigua La primera institución con la que se declara incompatible es el templo Centro religioso cuya corrupción denuncia Al principio el templo era el lugar de la presencia de Dios Y donde se celebraba el culto y las fiestas La Pascua era una de las seis fiestas que celebraban En ella se celebraba la liberación del pueblo hebreo Para Juan esta Pascua de los judíos No era ya heredera de aquella Sin una fiesta manipulada por los dirigentes Con el pretexto del culto a Dios Explotaban al pueblo Jesús encontró en el templo a los vendedores Dice el evangelio Ahí se vendía lo que se necesitaba en los sacrificios Se cobraban los impuestos De esta forma surgió un comercio Y así la fiesta se había convertido en un medio de lucro para los dirigentes Pero el templo debía ser lugar de silencio y oración para los visitantes de Israel Por eso Jesús haciendo un latigo de cordeles Los expulsa Pues lo había convertido en una cueva de ladrones Estas palabras son del profeta Jeremías Cuando el pueblo había caído en un culto hipócrita Que iba de la mano con la injusticia y la opresión del pobre Al expulsar el templo a los animales Declara la invalidez de ese tipo de culto No propone como los profetas la reforma Sino la abolición Ese culto sostenía la nobleza sacerdotal Propiamente el dios del templo era el dinero El culto se ha convertido en un pretexto para el lucro Jesús quiere terminar con una liturgia blasfema Jesús no tolera que la reacción del amor entre Dios y el hombre Y entre los hombres se convierta en un negocio interesado La persona de Jesús y por extensión cada comunidad y cada persona Será el único camino de acercamiento al Padre Todos los demás, sacramentos, actos religiosos, leyes, iglesia Son ayudas para ir descubriendo a Jesús en la vida de cada día Sus signos tenían el objetivo de despertar la fe en su persona Pero resultan ambiguos Unos creen, como los discípulos en Cana Otros no, porque se quedan en el Tamao Turbuc Y no en el Hijo de Dios, único objeto de fe según el Evangelio Muchos creyeron Pero Jesús no se confiaba con ellos Porque los conocía a todos, dice el Evangelio No estima válidos los motivos por los que creen en él Seguir lo implicaba aceptarlo al que va a dar su vida Para salvar al hombre y estar dispuesto A unirse a él hasta la entrega de su propia vida Pues Jesús sabía lo que hay dentro de cada hombre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones